Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a estar respondiendo a lo que ustedes suponen de mí. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Hace unos días hice una encuesta por Instagram de qué vídeo quería que hiciéramos aquí al canal, si un preguntas y respuestas, si lo que suponen de mí. Y la verdad es que la cosa estuvo en que hiciéramos los dos vídeos. Entonces, hice uno por Instagram hablándole, o bueno, o respondiéndoles más bien todas las preguntas que me dejaron y dije que para el canal iba a ser lo que ustedes suponen de mí. Son unas cuantas, así que mi amor, vamos a empezar. La primera pregunta, mi amor, viene fuerte. Dice, que solo usas productos caros. Y a ver, yo sé que aquí atrás esto ustedes pueden ver, no me respalda mucho, pero miren. Yo simplemente, yo no uso las cosas por si son caros o por si son económicos. Ojalá yo todo lo que me gustara costara menos de un euro, porque a mí ya yo sería muy feliz. Pero bueno, hay cosas, la calidad tiene su precio, los packaging también tienen su precio y tal, ¿no? Entonces, digamos que uno paga bastante por eso. Pero mira, por ejemplo, un producto que me encanta muchísimo es este que es este primer de Essence. Bueno, y ustedes pueden ver cómo lo llevo, o sea, lo llevo más abajo de la mitad porque es un producto que me encanta. Es súper económico, eso cuesta menos de cinco euros. Pero me gusta. Entonces, no es que yo use solo productos caros, yo compro lo que me gusta. Y también, señores, estamos pagando una calidad y estamos pagando unos ingredientes. Entonces, no es que yo use solo productos caros, sinceramente uso lo que me gusta. Que tiene un precio un poco elevado, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? La siguiente es, suponen de mí que viajo mucho. Bueno, sinceramente no viajo mucho, pero sí me gusta viajar mucho. A ver, eso mi mamá nos lo inculcó desde chiquito. En mi casa tú nacías y casi que del hospital te llevaban a sacarte el pasaporte. O sea, en mi casa mi mamá siempre tuvo una ley. El pasaporte nunca puede estar vencido. O sea, jamás, jamás puede estar ese pasaporte vencido. Nunca. De hecho, mi primer viaje, señores, fue a los 17 días de nacida. Y no de que usted diga, ay, fuimos para el pueblo al lado. No, mi primer viaje en avión fueron a los 17 días de nacida. Entonces, de ahí le agarramos, o le agarré el gusto también. Es verdad que a Luis también le gusta viajar. Entonces, bueno, cada vez que uno puede, que encuentre una oferta y que una cosa, que hay tiempo, pues mi amor, allá que nos vamos. Es verdad que últimamente no lo estamos haciendo tanto porque desde el 2020, con todo lo que ocurrió, Ustedes saben, la cosa se paralizó y tal, pero antes de, uf, viajábamos muchísimo y siempre estábamos en algo. Ahora estamos tratando de retomarlo. Pero bueno, sí, me encanta y esa suposición es totalmente cierta. Me encanta viajar. No eres muy sociable. A ver, no, sis, a ver, no. No es que no seas muy sociable. Sí soy. Es verdad que al principio yo soy como, yo no soy de esta gente que llega y, uy, ya somos amigas. Tenemos cinco minutos y ya somos amigas, te cuento todo de mi vida. No. Yo soy muy prudente, yo voy muy poco a poco, yo no voy de que, ay, rápido, ven hoy nos vemos y mañana también y no sé qué. Y esta amistad loca en menos de una semana, no. Yo voy muy, muy poco a poco porque yo creo y yo me considero buena amiga. Entonces, digamos que mi amistad, como entregarla así como así, no. Y abrirme con alguien así como así, no. Entonces, no es que yo no sea muy sociable. Yo soy, pero me cuesta, digamos que, entablar confianza o yo considerar a alguien amistad. Señores, yo hablo muchísimo. A mí me encanta hablar, ¿sabes? Y a mí me gusta socializar. Lo que pasa es que, digamos que, soy un poco lenta para hacerlo, pero lo hago. La siguiente pregunta es, esta yo sé quién me la hizo, esto fue una amiga mía. Y esto es una broma, dije, ¿qué te tiñes? Pues no, no me tiño. Lo que pasa es que desde siempre me han dicho, o sea, desde, yo nací realmente con el cabello blanco. O sea, básicamente con el cabello blanco. Y conforme ha ido pasando el tiempo y los años, pues a mí se me ha ido oscureciendo el cabello. Pero yo antes lo tenía como muy, muy, muy amarillo. Entonces, la gente era como que, ay, ¿cuál es tu tonalidad de cabello? Bueno, la gente, no antes, al sol de hoy todavía me preguntan, ¿qué color usa? ¿Cuál es tu tinte? Y cuando tú le dices, no, este es mi color natural, se te quedan así como, ¿será? O sea, la duda más grande que ha existido sobre mí es, si es verdad que yo no me tiño, que eso no puede ser verdad, ¿no? O sea, que eso que no me tiño. Recuerdo cuando, una vez que tenía, cuando tenía 10 años, una señora le preguntó a mi mamá, Mori, ¿hasta cuándo te le va a estar pintando el cabello a esa niña? Y tú te quedas, ¿eh? Y vamos a decir, ¿cómo? O sea, primero, ¿cómo se te pasa por la cabeza? Que a una niña de 10 años le va a estar teniendo el cabello y menos de, como de amarillo, de rubio, ¿sabes? Pero, sí, no me tiño, no me tiño, no me tiño. Este es mi color natural y es verdad, y eso sí lo reconozco, que hay días que el cabello, por ejemplo, hoy yo siento que se me ve más oscuro, pero hay días que el cabello yo me lo veo como más rubio, ¿entiendes? Entonces, es verdad, o sea, él tiene días como que, yo le digo que él es medio camaleónico, un día se ve más oscuro, un día se ve más claro, incluso, he visto videos y en fotos donde hasta se me ve un poco rojizo y tú dices, mi amor, ¿qué es lo que te pasa hoy? Pero bueno, que no, que no, que no, we tiño. La siguiente es, ¿te gustaría vivir en una casa con patio? Ay, sí, ay, amiga, sí. Mira, yo quisiera, mi casa ideal, porque es que ya yo, mi amor, ya yo todo esto lo he pensado, mi casa ideal sería, no sé si de dos plantas o de una sola planta, pero, por ejemplo, me gustaría que tuviera por lo menos cinco habitaciones, o sea, como el máximo de cinco habitaciones, ¿por qué? Porque, bueno, dos para invitado, una para yo grabar, o sea, una para que este sea mi set y yo grabar, no, porque cuando viene visita, que hay que, mi amor, hay que desmontar el negocio entero, tú sabes, para que la entre la gente y tal, no, a mí me gustaría tener como una sola habitación para eso, a ver, está, monta cámara, quita cámara, quita foco, tal, no. Bueno, otra habitación, obviamente, la matrimonial, una habitación, que sea como quizás el despacho de Luis, pero sí me gustaría tener dos habitaciones solo para invitados, como que ya vengan y entren ahí, que no hay que hacer nada, que hay que poner sabana, toalla y limpiar, punto, para cuando vengan los invitados. Y patio, claro, yo no digo que un patio gigantesco, ¿verdad? Pero sí me gustaría un patiocito con una piscina pequeña, no una cosa tipo olímpica, porque ajá, y sí un patio para tú tener una zona chillada, para tú poner una hamaca con tus maticas, mi limonero, porque mi amor, ¿verdad? Mi limonero y tal, un olivo, una cosita, sí, me encantaría, y me encantaría que muchas flores, muchas flores, muchas rosas, muchas flores, mi amor, flores, 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 me encantaría, sí señora, yo quisiera tener una casa con patio. La siguiente dice, que detrás de esa sonrisa hay una mujer, hay una mujer fría, ah no, fuerte, que lucha por sus sueños y que tiene el carácter para ir a por ellos. Pues mira, a ver, yo, yo sé, a ver, yo me considero una persona simpática, o sea, yo, es verdad que hay días que tengo mis días de antipática, cuando la cosa no me gusta, cuando alguien no me cuadra, amiga, yo no lo sé disimular, o sea, no lo sé disimular, mi cara habla por mí, pero realmente yo sí me considero una persona asociable, yo sí me considero una persona simpática, pero también me considero una persona fuerte, una persona que, por ejemplo, yo voy, o sea, hay algo que tengo que hacer y no me gusta y no quiero, pero sé que tengo que hacerlo, amiga, yo voy, voy haciéndolo, yo voy llorando, porque amiga, mi amor, las lágrimas me acompañan para todos lados, yo voy llorando y me voy quejando, pero voy haciendo, porque yo sé que dentro de mí yo tengo la fuerza para hacer las cosas, y sé que aunque no me guste, sé que es por mi bien, entonces sí, o sea, yo me río, ajá, no sé qué, pero cuando tengo que hacer una cosa que no me gusta, yo tengo la fuerza y la valentía para hacerlo, pero mi amor, llorandín, porque yo, mi amor, voy llorando y me voy quejando, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No sé qué, hasta que lo hago, pero para adelante, mi amor, para adelante, eso sí. Vamos a ver, la siguiente es, ¿prácticas la empatía? Sí. Sí, practico mucho la empatía y a veces quiero que hasta demasiado, porque como que me pongo tanto en el zapato del otro que sufro yo, sinceramente. Ustedes no tienen cantidad, la idea de la cantidad de veces que a mí, yo termino con dolor de cabeza y como agitada por problemas de otra gente. Ustedes no tienen idea, no tienen idea de cómo me preocupo, o de cómo le doy a la cabeza, de cómo termino con dolor. Y eso he estado, digamos que con mi psicóloga, con mi terapeuta, digamos que he estado entendiendo que yo no me puedo hacer cargo de problemas de otra gente. Obviamente tú puedes dar un poquito de tu opinión y tal, y dar un poquito de ayuda, pero no involucrarte a tal punto de que termines tú afectado, porque eso tampoco es sano y tampoco es bueno. Pero sí, yo practico la empatía y creo que antes la practicaba muchísimo más, pero he ido aprendiendo, digamos que a poner todo en su lugar. Pero sí, sí, la empatía vive en mí. La siguiente dice, ¿eres muy valiente? Sí. Yo sí me considero muy valiente, o sea, yo sí, es como les dije ahorita, yo sí sé que tengo fuerza interior, sé que soy valiente, sé que puedo con las cosas, sé que si me propongo, hay cosas obviamente que se te escapan de las manos, pero yo he tenido, o en mi vida han pasado cosas trascendentales, y yo he tenido la fuerza de afrontarlo y de seguir para adelante, para adelante, para adelante. Por ejemplo, una cosa bastante grande, mudarme de, por ejemplo, de República Dominicana para acá, ¿sabes? O sea, sin tener a nadie en el país, sin conocer, bueno, nada más que a Luis. Eso es una cosa que yo sabía que solo era cuestión de tiempo para adaptarme. Obviamente es algo que sufres porque no tienes amigos, porque no tienes familia, porque no tienes a nadie, porque no sé qué, porque la mudanza, porque tal, pero mi amor, aquí estamos, y aquí estamos y estamos bien, gracias a Dios. Sí, yo soy, sé que soy bastante valiente. Eso es una cosa que si bien me preguntan, una característica tuya, amiga, yo siempre soy valiente, yo te soy empática, esas dos las tengo yo claras y seguras. Siguiente, vamos a ver, estas ya las hemos leído. ¿Qué te gusta hablar? Mucho. ¿Se nota? Yo hablo muchísimo, y no me canso. O sea, yo no me canso. Obviamente yo le doy chance a que el otro hable, aunque mi mamá dirá que no. Pero a mí me encanta hablar, me encanta hablar. O sea, yo te puedo pasar el día, yo he pasado días hablando, o sea, o hablo con esta amiga, o hablo con mi mamá, o hablo con mis hermanos, no sé qué, y yo te puedo hablar muchísimo. Me gusta eso, sí, amiga, yo necesito agua, porque yo me seco de tanto. Pero yo hablo mucho. Me encanta, me encanta hablar. Me encanta, me encanta. O sea, sí, hablo muchísimo. Bueno, y con las manos de este culo muchísimo también. Ustedes me están conociendo, ¿eh? Ustedes están dando cuenta de muchas cosas. Siguiente, no usa Shein. A ver, Shein, para los que, bueno, yo creo que no hay nadie que no sepa qué es Shein, ¿verdad? Que es una marca de ropa, de maquillaje, que son chinos, ¿sabes? No, no, o sea, a ver, yo he tenido alguna que otra cosa. Una vez compré algo para promover la calidad de la ropa, y la verdad es que no fue algo que me gustó. Es verdad que tiene precios baratísimos, es verdad que ellos practican lo que es el... ¿Cómo se llama? Las ventas rápidas, lo que está de moda lo sacan de una vez, mi amor, te invitan las cosas de una vez y tal y cual. El maquillaje sé que está, mi amor, en boga. Todo el mundo está hablando. De hecho, yo tengo una máscara de pestañas que me gusta mucho de ellos. Creo que es lo único que tengo, sí, es lo único que tengo de ellos. Pero no es que... Es que como que no estoy segura, como hablan tanto de cómo se fabrican las cosas, cómo se manufacturan las cosas allá, que sí, explotación de niños. Entonces, como que no sé muy bien cómo va la cosa. Entonces, como que me mantengo al margen, ¿sabes? Pero sí veo, mi amor, tú le pones a una gente, oye, mira, esa blusa, I should eat el maquillaje. O sea, a mí me sale muchísimo en otras redes sociales, los videos. Y yo sé, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué bonito. Tienen una presentación de un marketing fabuloso. Pero realmente no me he puesto, como quien dice, a consumir la marca. Ni en maquillaje, ni en ropa. Y mira que hay muchas cosas chulas, ¿eh? Yo veo gente que hace haul solo de ellos y tú dices, wow, mira qué bien. Pero hasta ahora no. No digo que estoy cerrada, ah, pero por ahora no. Ni lo compro, ni ellos me escriben, ni nada por el estilo. ¿Quién sabe? Quizás algún día termine haciendo videos de ellos, pero por ahora no. La siguiente, esta me la puso mi hermana mayor. Dice, que eres tremenda odiosa. A ver, antes sí era muy odiosa. Antes, en la adolescencia, era odiosa. O sea, era odiosa. De verdad. Era odiosa. Es que yo no me puedo disfrazar. Era antipatiquísima. Mi papá me lo decía, hija, pero que antipática. Sí, sí, sí. Pero, a ver, yo digo que eran los años de la adolescencia. Los tres estábamos como en esa etapa y yo qué sé. Pero sí, era, antes era, o sea, de niña, era bien odiosa. La siguiente dice, que no cuentas todo lo que te pasa. A ver, sí. A ver, no. Sí y no. No, no, señoría, este tumulto que tengo aquí. No es que no, no cuento. A ver, vamos a ver, vamos a organizar las ideas porque es así o no. Esto es un canal de belleza. Todas mis redes son de belleza. Entonces, yo lo que vengo a comunicar aquí es belleza. Que si de repente, cualquier día, cuento algo, doy una pincelada, sí. Pero, básicamente, tú me sigues a mí es por belleza, ¿no? Por producto de cabello, por tendencias de maquillaje o todas esas cosas. Pero no por mi vida privada, ¿no? Entonces, a mí también, o sea, si yo viviera sola, si yo no estuviera casada, si yo fuera soltera, quizás yo publicaría muchas más cosas de mi día a día, de mi vida. Pero yo no vivo sola, yo estoy casada y yo tengo una vida en común con mi esposo. Entonces, casi siempre cosas que hago está él, o estoy con él, o lo implican a él. Entonces, como que publicar eso, como que no, porque él no es alguien público. Él no es alguien que le gusten las cámaras. Entonces, como publicar cosas de su privacidad, como que tampoco va. Entonces, pues eso es lo que pasa. Yo no cuento. De hecho, por ejemplo, hace unas semanas estuve en Cádiz y yo no cuento. ¡Ay, voy para Cádiz! No sé qué. A mí me encantaría, sinceramente. O sea, yo, pero después digo, no, tampoco, porque no me gusta contar si mi casa está sola, si no está sola, si hay gente, si no hay gente, ¿sabes? Y tampoco es como que, ¡ay, miren! Estoy aquí o estoy allí, ¿sabes? Entonces, yo cuento. Cuando cuento, son cosas donde salgo yo sola o son pequeños detalles, pero sí, es verdad que no cuento muchas, muchas cosas que no sean cosas de belleza. Eso sí, ¿verdad? La última que tengo aquí, y me causa mucha risa, y es que eres pija. O sea, la gente supone que yo soy pija. ¿Pija qué quiere decir, señores? Pija. En Venezuela eso sería cifrina, ¿sabes? O sea, que yo soy una niña así como, uy, como bien, como que tiene dinero y como que... Eso va relacionado como cuando te dicen, es que solo usas cosas caras. O hay, como me mencionaron hace unos días, que alguien me está diciendo, ¡ay, qué lindo tu cabello y tal! Y sale otra y dice, no es que es lo que ella usa para ese cabello y... Yo no me considero pija, de verdad. Yo creo que nunca lo he sido. No, no me considero pija. O sea, es que... Sinceramente no me considero pija. Y para mí eso no es verdad. Yo me considero como normalita. Y ya. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si quieren que hagamos una segunda parte. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.